El dominicano Wander Franco ha estado jugando buen béisbol con los Ruel de Tampa y ha estado demostrando por qué es el pelotero la cara oficial de esta organización. En el juego anterior Wander Franco vino a batear a la hora buena cuando el juego estaba empatado y este respondió con una línea de gis remolcadora para poner a su equipo arriba. Además Wander Franco ha estado haciendo buena jugada y en el momento clave hizo una buena atrapada para su equipo los Ruel de Tampa. Si hay algo que hay que destacar positivamente en el juego de El Patrón es el corrido de base. Se encamina cómodamente a su mejor campaña en el apartado de robo de base. Además Wander Franco ha estado jugando una buena defensa para el dirigente Kelvin Kass y en 104 oportunidades Wander Franco solo ha hecho dos errores en el campo corto. Ahora el patrón lo vuelve a demostrar cuando su equipo tenía una cómoda ventaja. Mediante la séptima entrada en conteo de 0 y 2 Wander Franco conecta un enorme batazo castigando una recta de 95 millas por todo el jardín central. Para su honrón número 6 de la temporada siendo este un honrón que salió a 106.4 millas por hora y recorrió una distancia de 425 pies en el Big Show. Cabe destacar que el dominicano Wander Franco está bateando para 305, llegó a 6 honrones y tiene increíblemente 20 empujadas en el Big Show. Además de 7 bases robadas y 36 gis en 118 turnos. Wander Franco se encamina a su mejor temporada en su corta carrera de MLF. Sin más preámbulos quiero mostrarte el enorme honrón número 6 de Wander Franco, el patrón. Gracias. 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 Gracias.